Oh Dios, Padre, usted que mora en las alturas, lo encontramos hoy, Padre, delante de tu presencia, rogando, Padre, por cada país, por cada municipio, por cada persona, Padre Santo, que van a estar escuchando estos audios, Dios. Dios, rogamos por México, Padre de Gloria, rogamos, Dios, por Venezuela, Padre, rogamos por Perú, rogamos por Uruguay, Padre Santo, rogamos por Nueva York, Padre Santo, rogamos por India, rogamos por África, Padre Santo, rogamos por Perú, oh Dios, por cada uno de los países, Padre Santo, que escuchan, oh Dios, este canal, sé con ellos, Padre Santo, mira a su familia, oh Dios, mira la vicisitud de, oh Dios, que ellos están pasando, Padre de Gloria, si hay algún enfermo, Padre de Misericordia, pasa tu mano sanadora, y que ellos puedan ver, oh Dios, tu mano obrando, tu mano poderosa y fuerte sobre ellos, obrando, Padre Santo, en sanidad, oh Dios, obrando en ello, Padre Santo, dándole quietud, Padre Santo. Oh, Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de nosotros, oh Dios, tú eres nuestra gloria, Padre Santo, y el que levanta nuestra cabeza, Padre de Gloria. Con nuestra voz, Padre, clamamos a usted, y usted nos responderá, Padre, desde su santo monte, Padre de Gloria. Sí, Padre, porque nos acostamos, oh Dios, y dormimos y despertamos, Padre Santo, porque usted nos sustenta a cada uno de nosotros, Padre Santo, no temeremos, Padre, a nadie, no temeremos, oh Dios, ni a diez millares de gente, Padre de Gloria, porque, aunque pongan sitio contra nosotros, porque, Padre Santo, nos levantamos, y confiamos en que usted, Padre Santo, es nuestra salvación, oh Dios mío, esperanza mía, justicia mía, Padre Santo, porque usted, oh Dios, ha herido, oh Dios, todos los enemigos, Padre, de nosotros en la mejilla, y usted ha quebrantado los dientes, Padre, de los perversos, Padre Santo, nuestra salvación está en usted, Padre Santo, nuestra bendición está en usted cada día, Padre Santo, respóndenos, Padre, porque estamos clamando a usted, Padre, un pueblo humillado, Padre, con un corazón contestado, Padre, delante de tu presencia, nada somos, Padre Santo, pero nos presentamos delante de usted, Padre, reconociendo de que usted está por encima de cada uno de nosotros, reconociendo de que usted nos hizo a nosotros y no nosotros, a nosotros mismos, reconociendo de que usted es un Dios de justicia, reconociendo de que nada se le escapa de su mano, repóndenos, oh Jehová, repóndenos, nuestros clamores, nuestros clamores, Padre, de gloria, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí, oye mi oración, hijos de los hombres, hasta cuando volveréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestras camas y callad, ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su monstruo, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú Jehová, me haces vivir confiado, escucha oh Jehová, mis palabras, considera mi gemil, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirá mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré, porque tú no eres un Dios, que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborrece a todos los que hacen iniquidad, destruirá a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová, más yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor, guíame Jehová en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan linsonjas, castigado, castígalos, oh Dios, caigan por su mismo consejo, por la maldad de mucho, oh Dios se ha enfriado, el amor de mucho, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti, pero alegrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú lo defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, oh Dios de justicia, oh mi verdad eres tú Jehová, porque tú, oh Jehová, bendecirá al justo, como con un escudo lo rodeará de tu favor, Padre de misericordia, rey de reyes, señor de señores, no mire, oh Dios, no mire mis maldades, Padre Santo, sino perdónanos cada una de ellas, Padre Santo, mire lo hambriento, Padre sé con ellos, Dios, mire Padre Santo, con cada pueblo, con cada ciudad, Padre Santo, que está pasando vicisitud, amalgura, oh Dios, que tú seas con ellos, Padre de gloria, te presentamos, Padre, de una manera especial, nuestros familiares, sé con cada uno de ellos, oh Dios, danos quietud, Padre, en medio de la tormenta, Padre Santo, que aprendamos a vivir confiados, como usted, Padre, dormía, en medio de la tormenta, oh Dios, que así cada uno de nosotros, Padre, sabiendo que usted está en nuestra barca, que dormamos tranquilos, Padre, aunque los cielos estén cayendo, Padre, aunque oiga mucha amaldad, Padre, andamos, Padre, andar en amor, Padre de misericordia, Dios de justicia, Padre Santo, sé con cada ciudadano, que está entrando, oh Dios, a esta transmisión, sé con cada uno de ellos, Padre, oramos por su familia, oramos por empleo, por cada uno de ellos, oramos, Padre, por papeles, si algunos necesitan algunos papeles, oramos, oh Dios, para que se le haga la vida un poco más cómoda, Padre, aquí en la tierra, Padre Santo, estamos confiados, Padre, cualquiera que sea su voluntad, Padre, hemos aprendido, Padre, estar en la buena y en la mala, oh Dios, hemos aprendido, Padre, a decir como aquel profeta, que aunque no haya vaca en los corrales, oh Dios, aunque no haya nada, Padre, contudo, estaremos confiados en usted, Padre de justicia, Padre de gloria, mire, Padre de Haití, Padre Santo, sea, Padre, con esa población, sea con ese país, Padre, mire, que está siendo gobernado, Padre, por sicario, Padre Santo, ayuda allí, Padre, no solo, Padre, a los que siguen tus caminos, no solo a los hermanos, Padre, sino también, Padre, a cada persona que necesite de su cuidado, Padre, que usted lo cuide, oh Dios, en este día, Padre Santo, que usted lo cuide, Padre Santo, y que allí, en aquel lugar, Padre, puedan encontrar que es tú la persona, y que todo pueda resolverse, Padre Santo, sabiendo, Padre, que hasta que usted no lo arregle, Padre, no será así, Padre Santo, no será arreglado, oh Dios, obra, Padre, en cada uno de nosotros, obra, oh Dios, en cada uno de nuestro pueblo, obra, obra, Padre, en las naciones, Padre, de gloria, sí, Padre, usted dice en su palabra, que todo lo que queramos, que lo pidamos al Padre, en esta ocasión, Padre, no estamos pidiendo, Padre, no estamos pidiendo, Padre, abundancia de pan, no estamos pidiendo, Padre, cosas materiales para nosotros, sino, oh Dios, que estamos en este día, oh Dios, rogando por los desvalidos, Padre, rogando por los enfermos, Padre Santo, y rogando, Padre, por aquella persona, que pasa en necesidad, cada día, oh Dios de Israel, en tu mano estamos, Padre Santo, y sabemos y entendemos, Padre, que creación suya, es el universo, que creación suya, es el mundo, Padre Santo, y usted no la ha soltado, a su suerte, Padre, sino que usted la tiene, en su mano, Dios, y va guiando, oh Padre, cada paso, Padre Santo, cada centímetro, cada milímetro, cada movimiento, de la tierra, del sol, oh Dios, está en control, de su mano, Padre Santo, sabemos, Padre de Gloria, que usted está, Padre, con nosotros, sabemos, Dios, que su mano, no se ha cortado, de hacer el bien, sabemos, oh Dios, que aún, Padre, usted sigue haciendo, señales, y prodigio, Padre, en este mundo, caído, Padre Santo, aunque este mundo, Dios, le ha dado la espalda a usted, Padre, confiado estamos, Padre Santo, de que usted está en control, de todas las cosas, y de que hay un pueblo, un remanente, Padre, que se vive guardando, Padre, para agradarle, Padre Santo, para estar siempre, en su santo templo, Padre, y inquiriendo en lo que es, la justicia de Dios, que es la verdadera justicia, Padre Santo, no una justicia, como los hombres, que han torcido la justicia, Padre Santo, sino que usted es, Padre, justo, misericordioso, y también es amor, Padre Santo, por eso venimos, Padre, en este día, rogando, Dios, por Venezuela, rogando, Padre, por Brasil, rogando, Padre, por África, Padre Santo, mire, la hambruna que hay en África, sea, Padre, con ese pueblo, sea, Padre, con ese país, oh Dios, Padre de misericordia, Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre Santo, podemos ver, Padre, tu majestuosidad, Padre Santo, podemos, Padre, a voz, a voz abierta, y en grito, vocial y gritar, de que usted vive, Padre Santo, porque tenemos esa seguridad, Padre, porque si no fuera, Padre, por usted, ¿dónde estaría hoy, Padre, la humanidad, dónde estaría hoy, Dios, el mundo, Padre Santo? Ayúdanos, Padre, a seguir hacia adelante, Rey de Reyes, y Señor de Señores, ayúdanos, Padre, a pregonar tu palabra, ayúdanos, Dios. Sí, Padre, mira, esta persona que acaba de entrar ahora mismo, Dios, a este, a este, a esta transmisión, Padre, usted sabe por qué le entró, Padre, usted conoce, oh Dios, su temor, usted conoce, Padre, su angustia, usted conoce, oh Dios, sus dolores, pase su mano sanadora en él, Padre, y dele fortaleza en este momento, y que él pueda entender, Padre, de que usted lo está mirando desde lo alto, y que usted cuida de él, oh Dios, como hijo amado, como hijo precioso, oh Padre Santo, continúe, Padre, dándonos quietud, Padre Santo, continúe, oh Dios, que, dándole valor, Padre, a los predicadores, continúe, oh Dios, dándole valor a los mensajeros, aquellos, oh Dios, que llevan tu palabra por toda parte, Padre Santo, sabemos que no estamos solos, sabemos, Padre, que contamos con usted, sabemos, Dios, que contamos con su justicia, sabemos, Dios, que contamos con un Dios de amor, sabemos, Dios, que usted contesta, Padre, cada una de nuestras peticiones, Padre de Gloria, sí, Padre, sí, ayúdenos, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré, toda tu maravilla, me alegraré, y me regocijaré en ti, cantaré, en tu nombre, oh Altísimo, mis enemigos, volvieron atrás, cayeron, y perecieron delante de ti, porque has mantenido, mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono, juzgando, con justicia, oh Dios, sí, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos, eternamente y para siempre, los enemigos han perecido, han quedado desolados, para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria, pereció con ellas, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono, para juicio, él juzgará al mundo, con justicia, y a los pueblos, con retitud, Jehová será, refugio del pobre, refugio para el tiempo, de angustia en ti, confiarán, los que conocen, tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste, a los que, te buscaron, cantad, a Jehová, que habita en Sion, publicá entre los pueblos, sus obras, porque, el que demanda, la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó, del clamor, de los, afligidos, ten misericordia, de mí, Jehová, mira, mi aflicción, que padezco, a causa, de los que, me aborrecen, tú, que, me levanta, que tú, que me levantaste, oh Jehová, de las puertas, de la muerte, para que cuente yo, todas tus alabanza, en las puertas, de la hija de Sion, y me gocé, en tu salvación, oh Dios, de justicia, Padre mío, Padre de misericordia, Dios, de pacto, Dios mío, mira, las naciones, otra vez, Padre, te la presento, oh Dios, no sé, Padre, por qué ha puesto esto en mí, oh Dios, de estar orando, Padre, por las naciones, usted conoce, Padre, cada situación, Padre, mi alma está afligida, oh Dios, mi alma tiene sed, de ti, Padre, de justicia, oh Dios, Padre, usted que mora, en las alturas, encontramos hoy, Padre, delante de tu presencia, rogando, Padre, por cada país, por cada municipio, por cada persona, Padre Santo, que van a estar, escuchando, estos audios, Dios, rogamos por México, Padre de gloria, rogamos, Dios, por Venezuela, Padre, rogamos por Perú, rogamos por Uruguay, Padre Santo, rogamos por Nueva York, Padre Santo, rogamos por India, rogamos por África, Padre Santo, rogamos por Perú, oh Dios, por cada uno de los países, Padre Santo, que escuchan, oh Dios, este canal, sé con ellos, Padre Santo, mira a su familia, oh Dios, mira la vicisitud, oh Dios, que ellos están pasando, Padre de gloria, si hay algún enfermo, Padre de misericordia, pasa tu mano sanadora, y que ellos puedan ver, oh Dios, tu mano obrando, tu mano poderosa, y fuerte sobre ellos, obrando, Padre Santo, en sanidad, oh Dios, obrando en ellos, Padre Santo, todo dándole quietud, Padre Santo, oh Dios, oh Dios, cuántos se han multiplicado, mis adversarios, muchos son los que se levantan, contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación, en Dios, mas tu Dios, eres escudo, alrededor de nosotros, oh Dios, tu eres nuestra gloria, Padre Santo, y el que levanta nuestra cabeza, Padre de gloria, con nuestra voz, Padre, clamamos a usted, y usted nos responderá, Padre, desde su santo monte, Padre de gloria, si Padre, porque nos acostamos, oh Dios, y dormimos, y despertamos, Padre Santo, porque usted, nos sustenta, a cada uno de nosotros, Padre Santo, no temeremos, Padre, a nadie, no temeremos, oh Dios, ni a diez millares de gente, Padre de gloria, porque, aunque pongan sitio contra nosotros, porque, Padre Santo, nos levantamos, y confiamos, en que usted, Padre Santo, es nuestra salvación, oh Dios mío, esperanza mía, justicia mía, Padre Santo, porque usted, oh Dios, ha herido, oh Dios, a todos los enemigos, Padre de nosotros, en la mejilla, y usted ha quebrantado, los dientes, Padre de lo perverso, Padre Santo, nuestra salvación, está en usted, Padre Santo, nuestra bendición, está en usted, cada día, Padre Santo, responde, no Padre, porque estamos, clamando a usted, Padre, un pueblo humillado, Padre, con un corazón, contestado, Padre, delante de tu presencia, nada somos, Padre Santo, pero nos presentamos, delante de usted, Padre, reconociendo, de que usted, está por encima, de cada uno, de nosotros, reconociendo, de que usted, nos hizo a nosotros, y no nosotros, a nosotros mismos, reconociendo, de que usted, es un Dios, de justicia, reconociendo, de que nada, se le escapa, de su mano, repóndenos, Jehová, repóndenos, nuestros clamores, nuestros clamores, Padre de gloria, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí, oye mi oración, hijos de los hombres, hasta cuando volveréis, mi honra, en infamia, amaréis, la vanidad, y buscaréis la mentira, sabed, pues, que Jehová, ha escogido, al piadoso, para sí, Jehová oirá, cuando yo, a él, clamare, temblad, y no pequéis, meditad, en vuestro corazón, estando, en vuestras camas, y callad, ofreced, sacrificio, de justicia, y confiad, en Jehová, muchos son, los que dicen, quien nos mostrará, el bien, alzad, sobre nosotros, oh Jehová, la luz, de tu rostro, tú diste alegría, a mi corazón, mayor, que la de ellos, cuando abundaba, su grano, y su mostro, en paz, me acostaré, y asimismo, dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces, vivir, confiado, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera, mi gemil, está atento, a la voz, de mi clamor, rey mío, y Dios mío, porque a ti, oraré, oh Jehová, de mañana, oirá mi voz, de mañana, me presentaré, delante de ti, y esperaré, porque tú, no eres, un Dios, que se complace, en la maldad, el malo, no habitará, junto a ti, los insensatos, no estarán, delante de tus ojos, aborrece, a todos, los que hacen iniquidad, destruirá, a los que hablan mentira, al hombre sanguinario, y engañador, abominará, Jehová, más yo, por la abundancia, de tu misericordia, entraré, en tu casa, adoraré, hacia tu santo templo, en tu temor, guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza, delante de mí, tu camino, porque, en la boca, de ellos, no hay sinceridad, sus entrañas, son maldad, sepulcro abierto, es, su garganta, con su lengua, hablan, linsonjas, castigado, castígalos, oh Dios, caigan, por su mismo consejo, por la maldad, de mucho, oh Dios, se ha enfriado, el amor, de mucho, por la multitud, de sus transgresiones, échalos, fuera, porque se rebelaron, contra ti, pero alegrense, todos los que, en ti confían, den voces, de júbilo, para siempre, porque tú, lo defiendes, en ti, se regocijen, los que aman, tu nombre, oh Dios, de justicia, oh mi verdad, eres tú, Jehová, porque tú, oh Jehová, bendecirá al justo, como con un escudo, lo rodeará, de tu favor, Padre, de misericordia, Rey de reyes, Señor de señores, no mire, oh Dios, no mire, mis maldades, Padre Santo, sino perdónanos, cada una de ellas, Padre Santo, mire, lo hambriento, Padre, sé con ellos, Dios, mire, Padre Santo, con cada pueblo, con cada ciudad, Padre Santo, que está pasando vicisitud, amalgura, oh Dios, que tú seas con ellos, Padre de gloria, te presentamos, Padre, de una manera especial, nuestros familiares, sé con cada uno de ellos, oh Dios, danos quietud, Padre, en medio de la tormenta, Padre Santo, que aprendamos a vivir confiados, como usted, Padre, dormía, en medio de la tormenta, oh Dios, que así cada uno de nosotros, Padre, sabiendo que usted está en nuestra barca, que dormamos tranquilos, Padre, aunque los cielos estén cayendo, Padre, aunque oiga mucha amaldad, Padre, andos, Padre, andar en amor, Padre de misericordia, Dios de justicia, Padre Santo, sé con cada ciudadano, que está entrando, oh Dios, a esta transmisión, sé con cada uno de ellos, Padre, oramos por su familia, oramos por empleo, por cada uno de ellos, oramos, Padre, por papeles, si algunos necesitan algunos papeles, oramos, oh Dios, para que se le haga la vida un poco más cómoda, Padre, aquí en la tierra, Padre Santo, estamos confiados, Padre, cualquiera que sea su voluntad, Padre, hemos aprendido, Padre, estar en la buena y en la mala, oh Dios, hemos aprendido, Padre, a decir, como aquel profeta, que aunque no haya vaca en los corrales, oh Dios, aunque no haya nada, Padre, contudo, estaremos confiados en usted, Padre de justicia, Padre de gloria, mire, Padre, Haití, Padre Santo, sea, Padre, con esa población, sea con ese país, Padre, mire, que está siendo gobernado, Padre, por sicario, Padre Santo, ayuda allí, Padre, no solo, Padre, a los que siguen tu camino, no solo a los hermanos, Padre, sino también, Padre, a cada persona que necesite de su cuidado, Padre, que usted lo cuide, oh Dios, en este día, Padre Santo, que usted lo cuide, Padre Santo, y que allí, en aquel lugar, Padre, puedan encontrar que es tú la persona, y que todo pueda resolverse, Padre Santo, sabiendo, Padre, que hasta que usted no lo arregle, Padre, no será así, Padre Santo, no será arreglado, oh Dios, obra, Padre, en cada uno de nosotros, obra, oh Dios, en cada uno de nuestro pueblo, obra, obra, Padre, en las naciones, Padre de gloria, sí, Padre, usted dice en su palabra, que todo lo que queramos, que lo pidamos al Padre, en esta ocasión, Padre, no estamos pidiendo, Padre, casa, no estamos pidiendo, Padre, abundancia de pan, no estamos pidiendo, Padre, cosas materiales para nosotros, sino, oh Dios, que estamos en este día, oh Dios, rogando por los desvalidos, Padre, rogando por los enfermos, Padre Santo, y rogando, Padre, por aquella persona, que pasa en necesidad, cada día, oh Dios de Israel, en tu mano estamos, Padre Santo, y sabemos y entendemos, Padre, que creación suya, es el universo, que creación suya, es el mundo, Padre Santo, y usted no la ha soltado, a su suerte, Padre, sino que usted la tiene en su mano, Dios, y va guiando, oh Padre, cada paso, Padre Santo, cada centímetro, cada milímetro, cada movimiento de la tierra, del sol, oh Dios, está en control de su mano, Padre Santo, sabemos, Padre de Gloria, que usted está, Padre, con nosotros, sabemos, Dios, que su mano no se ha cortado, de hacer el bien, sabemos, oh Dios, que aún, Padre, usted sigue haciéndose, señales, y prodigio, Padre, en este mundo caído, Padre Santo, aunque este mundo, Dios, le ha dado la espalda a usted, Padre, confiado estamos, Padre Santo, de que usted está en control, de todas las cosas, y de que hay un pueblo, un remanente, Padre, que se vive guardando, Padre, para agradarle, Padre Santo, para estar siempre, en su santo templo, Padre, y inquiriendo en lo que es, la justicia de Dios, que es la verdadera justicia, Padre Santo, no una justicia, como los hombres, que han torcido la justicia, Padre Santo, sino que usted es, Padre, justo, misericordioso, y también, es amor, Padre Santo, por eso venimos, Padre, en este día, rogando, Dios, por Venezuela, rogando, Padre, por Brasil, rogando, Padre, por África, Padre Santo, mire, la hambruna que hay en África, sea, Padre, con ese pueblo, sea, Padre, con ese país, oh Dios, Padre de misericordia, Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre Santo, podemos ver, Padre, tu majestuosidad, Padre Santo, podemos, Padre, a voz, a voz abierta, y en grito, vocial y gritar, de que usted vive, Padre Santo, porque tenemos esa seguridad, Padre, porque si no fuera, Padre, por usted, ¿dónde estaría hoy, Padre, la humanidad? ¿Dónde estaría hoy, Dios, el mundo, Padre Santo? Ayúdanos, Padre, a seguir hacia adelante, Rey de Reyes, y Señor de Señores. Ayúdanos, Padre, a pregonar tu palabra. Ayúdanos, Dios. Sí, Padre, mira, esta persona que acaba de entrar ahora mismo, Dios, a este, a esta transmisión, Padre, usted sabe por qué le entró, Padre, usted conoce, oh Dios, sus temores, usted conoce, Padre, su angustia, usted conoce, oh Dios, sus dolores, pase su mano sanadora en él, Padre, y dele fortaleza en este momento, y que él pueda entender, Padre, de que usted lo está mirando desde lo alto, y que usted cuida de él, oh Dios, como hijo amado, como hijo precioso, Padre Santo. continúe, Padre, dándonos quietud, Padre Santo. Continúe, oh Dios, que, eh, dándole valor, Padre, a los predicadores, continúe, oh Dios, eh, dándole valor a los mensajeros, aquellos, oh Dios, que llevan tu palabra por toda parte, Padre Santo. Sabemos que no estamos solos, sabemos, Padre, que contamos con usted, sabemos, Dios, que contamos con su justicia, sabemos, Dios, que contamos con un Dios de amor, sabemos, Dios, que usted, contesta, Padre, cada una, de nuestras, peticiones, Padre de Gloria, sí, Padre, sí, ayúdenos, te alabaré, oh Jehová, con todo, mi corazón, contaré, toda tu maravilla, me alegraré, y me regocijaré en ti, cantaré, en tu nombre, oh Altísimo, mis enemigos, volvieron atrás, cayeron, y perecieron, delante de ti, porque has mantenido, mi derecho, y mi causa, te has sentado, en el trono, juzgando, con justicia, oh Dios, si, reprendiste, a las naciones, destruiste, al malo, borraste, el nombre, de ellos, eternamente, y para siempre, los enemigos, han perecido, han quedado, desolados, para siempre, y las ciudades, que derribaste, su memoria, pereció, con ellas, pero Jehová, permanecerá, para siempre, ha dispuesto, su trono, para juicio, él, juzgará, al mundo, con justicia, y a los pueblos, con retitud, Jehová, será, refugio, del pobre, refugio, para el tiempo, de angustia, en ti, confiarán, los que conocen, tu nombre, por cuanto, oh Jehová, no desamparaste, a los que, te buscaron, cantar, a Jehová, que habita en Sion, publicar, entre los pueblos, sus obras, porque, el que, demanda, la sangre, se acordó, de ellos, no se olvidó, del clamor, de los, afligidos, ten misericordia, de mí, Jehová, mira, mi aflicción, que, padezco, a causa, de los que, me aborrecen, tú, que, me levanta, que tú, que me levantaste, oh Jehová, de las puertas, de la muerte, para que, cuente yo, todas tus, alabanza, en las puertas, de la hija, de Sion, y me goce, en tu salvación, oh Dios, de justicia, Padre mío, Padre de misericordia, Dios, de pacto, Dios mío, mira, la nación, otra vez, Padre, te la presento, oh Dios, no sé, Padre, por qué ha puesto esto en mí, oh Dios, de estar orando, Padre, por las naciones, usted conoce, Padre, cada situación, Padre, mi alma está afligida, oh Dios, mi alma tiene sed, de ti, Padre de justicia, oh Dios, Padre, usted que mora, en las alturas, lo encontramos hoy, Padre, delante de tu presencia, rogando, Padre, por cada país, por cada municipio, por cada persona, Padre Santo, que van a estar escuchando estos audios, Dios, rogamos por México, Padre de gloria, rogamos Dios por Venezuela, Padre, rogamos por Perú, rogamos por Uruguay, Padre Santo, rogamos por Nueva York, Padre Santo, rogamos por India, rogamos por África, Padre Santo, rogamos por Perú, oh Dios, por cada uno de los países, Padre Santo, que escuchan, oh Dios, este canal, sé con ellos, Padre Santo, mira su familia, oh Dios, mira la vicisitud, oh Dios, que ellos están pasando, Padre de gloria, si hay algún enfermo, Padre de misericordia, pasa tu mano sanadora, y que ellos puedan ver, oh Dios, tu mano obrando, tu mano poderosa y fuerte sobre ellos, obrando, Padre Santo, en sanidad, oh Dios, obrando en ellos, Padre Santo, dándole quietud, Padre Santo, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación, en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo, alrededor de nosotros, oh Dios, tú eres nuestra gloria, Padre Santo, y el que levanta nuestra cabeza, Padre de gloria, con nuestra voz, Padre, clamamos a usted, y usted nos responderá, Padre, desde su santo monte, Padre de gloria, si Padre, porque nos acostamos, oh Dios, y dormimos, y despertamos, Padre Santo, porque usted nos sustenta, a cada uno de nosotros, Padre Santo, no temeremos, Padre, a nadie, no temeremos, oh Dios, ni a diez millares de gente, Padre, de gloria, porque, aunque pongan sitio contra nosotros, porque, Padre Santo, nos levantamos, y confiamos, en que usted, Padre Santo, es nuestra salvación, oh Dios mío, esperanza mía, justicia mía, Padre Santo, porque usted, oh Dios, ha herido, oh Dios, todos los enemigos, Padre, de nosotros, en la mejilla, y usted ha quebrantado, los dientes, Padre, de los perversos, Padre Santo, nuestra salvación, está en usted, Padre Santo, nuestra bendición, está en usted, cada día, Padre Santo, respóndenos, Padre, porque estamos clamando, usted, Padre, un pueblo humillado, Padre, con un corazón, contestado, Padre, delante de tu presencia, nada somos, Padre Santo, pero nos presentamos, delante de usted, Padre, reconociendo, de que usted, está por encima, de cada uno de nosotros, reconociendo, de que usted, nos hizo a nosotros, y no nosotros, a nosotros mismos, reconociendo, de que usted, es un Dios de justicia, reconociendo, de que nada, se le escapa, de su mano, repóndenos, Jehová, repóndenos, nuestros clamores, nuestros clamores, Padre de gloria, cuando estaba, en angustia, tú me hiciste, ensanchar, ten misericordia, de mí, oye mi oración, hijos de los hombres, hasta cuando, volveréis, mi honra, en infamia, amaréis, la vanidad, y buscaré, la mentira, sabed, pues, que Jehová, ha escogido, al piadoso, para sí, Jehová, oirá, cuando, yo, a él, clamare, temblad, y no pequéis, meditad, en vuestro corazón, estando, en vuestra cama, y callad, ofreced, sacrificio, de justicia, y confiad, en Jehová, muchos, son los que dicen, quien, nos mostrará, el bien, alzad, sobre nosotros, oh Jehová, la luz, de tu rostro, tú diste alegría, a mi corazón, mayor, que la de ellos, cuando abundaba, su grano, y su mostro, en paz, me acostaré, y así mismo, dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces, vivir, confiado, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera, mi gemil, está atento, a la voz, de mi clamor, rey mío, y Dios mío, porque a ti, oraré, oh Jehová, de mañana, oirá mi voz, de mañana, me presentaré, delante de ti, y esperaré, porque tú, no eres, un Dios, que se complace, en la maldad, el malo, no habitará, junto a ti, los insensatos, no estarán, delante de tus ojos, aborrece, a todos, los que hacen iniquidad, destruirá, a los que hablan mentira, al hombre sanguinario, y engañador, abominará, Jehová, más yo, por la abundancia, de tu misericordia, entraré, en tu casa, adoraré, hacia tu santo templo, en tu temor, guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza, delante de mí, tu camino, porque, en la boca de ellos, no hay sinceridad, sus entrañas, son maldad, sepulcro abierto, es, su garganta, con su lengua, hablan, linsonjas, castigado, castígalos, oh Dios, caigan, por su mismo consejo, por la maldad, de mucho, oh Dios, se ha enfriado, el amor, de mucho, por la multitud, de sus transgresiones, échalos, fuera, porque se rebelaron, contra ti, pero alegrense, todos los que, en ti confían, den voces, de júbilo, para siempre, porque tú, lo defiendes, en ti, se regocijen, los que aman, tu nombre, oh Dios, de justicia, oh mi verdad, eres tú, Jehová, porque tú, oh Jehová, bendecirá, al justo, como con un escudo, lo rodeará, de tu favor, Padre, de misericordia, Rey de reyes, Señor de señores, no mire, oh Dios, no mire mis maldades, Padre Santo, sino perdónanos, cada una de ellas, Padre Santo, mire lo hambriento, Padre, sé con ellos, Dios, mire, Padre Santo, con cada pueblo, con cada ciudad, Padre Santo, que está pasando, vicisitud, amalgura, oh Dios, que tú seas con ellos, Padre de gloria, te presentamos, Padre, de una manera especial, nuestros familiares, sé con cada uno, de ellos, oh Dios, darnos quietud, Padre, en medio de la tormenta, Padre Santo, que aprendamos a vivir confiados, como usted, Padre, dormía, en medio de la tormenta, oh Dios, que así cada uno de nosotros, Padre, sabiendo que usted está en nuestra barca, que dormamos tranquilos, Padre, aunque los cielos estén cayendo, Padre, aunque haya mucha amaldad, Padre, veanos, Padre, andar en amor, Padre de misericordia, Dios de justicia, Padre Santo, sé con cada ciudadano, que está entrando, oh Dios, a esta transmisión, sé con cada uno de ellos, Padre, oramos por su familia, oramos por empleo, por cada uno de ellos, oramos, Padre, por papeles, si algunos necesitan algunos papeles, oramos, oh Dios, para que se le haga la vida un poco más cómoda, Padre, aquí en la tierra, Padre Santo, estamos confiados, Padre, cualquiera que sea su voluntad, Padre, hemos aprendido, Padre, estar en la buena y en la mala, oh Dios, hemos aprendido, Padre, a decir como aquel profeta, que aunque no haya vaca en los corrales, oh Dios, aunque no haya nada, Padre, contudo, estaremos confiados en usted, Padre de justicia, Padre de gloria, mire, Padre, Haití, Padre Santo, sea, Padre, con esa población, sea con ese país, Padre, mire, que está siendo gobernado, Padre, por sicario, Padre Santo, ayuda allí, Padre, no solo, Padre, a los que siguen tus caminos, no solo a los hermanos, Padre, sino también, Padre, a cada persona que necesite de su cuidado, Padre, que usted lo cuide, oh Dios, en este día, Padre Santo, que usted lo cuide, Padre Santo, y que allí, en aquel lugar, Padre, puedan encontrar que es tú la persona, y que todo pueda resolverse, Padre Santo, sabiendo, Padre, que hasta que usted no lo arregle, Padre, no será así, Padre Santo, no será arreglado, oh Dios, obra, Padre, en cada uno de nosotros, obra, oh Dios, en cada uno de nuestro pueblo, obra, Padre, en las naciones, Padre de gloria, sí, Padre, usted dice en su palabra, que todo lo que queramos, que lo pidamos al Padre, en esta ocasión, Padre, no estamos pidiendo, Padre, no estamos pidiendo, Padre, abundancia de pan, no estamos pidiendo, Padre, cosas materiales para nosotros, sino, oh Dios, que estamos en este día, oh Dios, rogando por los desvalidos, Padre, rogando por los enfermos, Padre Santo, y rogando, Padre, por aquella persona que pasa en necesidad cada día, oh Dios de Israel, en tu mano estamos, Padre Santo, y sabemos y entendemos, Padre, que creación suya es el universo, que creación suya es el mundo, Padre Santo, y usted no la ha soltado a su suerte, Padre, sino que usted la tiene en su mano, Dios, y va guiando, oh Padre, cada paso, Padre Santo, cada centímetro, cada milímetro, cada movimiento de la tierra, la tierra del sol, oh Dios, está en control, de su mano, Padre Santo, sabemos, Padre de Gloria, que usted está, Padre, con nosotros, sabemos, Dios, que su mano no se ha cortado, de hacer el bien, sabemos, oh Dios, que aún, Padre, usted sigue haciendo señales, y prodigio, Padre, en este mundo caído, Padre Santo, aunque este mundo, Dios, le ha dado la espalda a usted, Padre, confiado estamos, Padre Santo, de que usted está en control, de todas las cosas, y de que hay un pueblo, un remanente, Padre, que se vive guardando, Padre, para agradarle, Padre Santo, para estar siempre, en su santo templo, Padre, e inquiriendo en lo que es, la justicia de Dios, que es la verdadera justicia, Padre Santo, no una justicia, como los hombres, que han torcido la justicia, Padre Santo, sino que usted es, Padre, justo, misericordioso, y también, es amor, Padre Santo, por eso venimos, Padre, en este día, rogando, Dios, por Venezuela, rogando, Padre, por Brasil, rogando, oh Padre, por África, Padre Santo, mire, la hambruna que hay en África, sea Padre, con ese pueblo, sea Padre, con ese país, oh Dios, Padre de misericordia, Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre Santo, podemos ver, Padre, tu majestuosidad, Padre Santo, podemos, Padre, a voz, a voz abierta, y en grito, vocial y gritar, de que usted vive, Padre Santo, porque tenemos esa seguridad, Padre, porque si no fuera, Padre, por usted, ¿dónde estaría hoy, Padre, la humanidad? ¿Dónde estaría hoy, Dios, el mundo, Padre Santo? Ayúdanos, Padre, a seguir hacia adelante, Rey de Reyes, y Señor de Señores. Ayúdanos, Padre, a pregonar tu palabra. Ayúdanos, Dios. Sí, Padre, mira, esta persona que acaba de entrar, a la hora mismo, Dios, a este, a esta transmisión, Padre, usted sabe por qué le entró, Padre, usted conoce, oh Dios, sus temores, usted conoce, Padre, su angustia, usted conoce, oh Dios, sus dolores, pase su mano sanadora en él, Padre, y dele fortaleza en este momento, y que él pueda entender, Padre, de que usted lo está mirando desde lo alto, y que usted cuida de él, oh Dios, como hijo amado, como hijo precioso, Padre Santo, continúe, Padre, dándonos quietud, Padre Santo, continúe, Dios, dándole valor, Padre, a los predicadores, continúe, Dios, dándole valor a los mensajeros, aquellos, oh Dios, que llevan tu palabra por toda parte, Padre Santo, sabemos que no estamos solos, sabemos, Padre, que contamos con usted, sabemos, Dios, que contamos con su justicia, sabemos, Dios, que contamos con un Dios de amor, sabemos, Dios, que usted, contesta, Padre, cada una, de nuestras, peticiones, Padre, de gloria, sí, Padre, sí, ayúdenos, te alabaré, oh Jehová, con todo, mi corazón, contaré, toda tu maravilla, me alegraré, y me regocijaré en ti, cantaré, en tu nombre, oh Altísimo, mis enemigos, volvieron atrás, cayeron, y perecieron, delante de ti, porque has mantenido, mi derecho, y mi causa, te has sentado, en el trono, juzgando, con justicia, oh Dios, si, reprendiste, a las naciones, destruiste, al malo, borraste, el nombre, de ellos, eternamente, y para siempre, los enemigos, han perecido, han quedado, desolados, para siempre, y las ciudades, que derribaste, su memoria, pereció, con ellas, pero Jehová, permanecerá, para siempre, ha dispuesto, su trono, para juicio, él, juzgará, al mundo, con justicia, y a los pueblos, con retitud, Jehová, será, refugio, del pobre, refugio, para el tiempo, de angustia, en ti, confiarán, los que conocen, tu nombre, por cuanto, oh Jehová, no desamparaste, a los que, te buscaron, cantar, a Jehová, que habita en Sion, publicar, entre los pueblos, sus obras, porque, el que, demanda, la sangre, se acordó, de ellos, no se olvidó, del clamor, de los, afligidos, ten misericordia, de mí, Jehová, mira, mi aflicción, que, padezco, a causa, de los que, me aborrecen, tú, que, me levanta, que tú, que me levantaste, oh Jehová, de las puertas, de la muerte, para que, cuente yo, todas tus, alabanza, en las puertas, de la hija, de Sion, y me goce, en tu salvación, oh Dios, de justicia, Padre mío, Padre, de misericordia, Dios, de pacto, Dios mío, mira, las naciones, otra vez, Padre, te la presento, oh Dios, no sé, Padre, por qué ha puesto esto en mí, oh Dios, de estar orando, Padre, por las naciones, usted conoce, Padre, cada situación, Padre, mi alma está afligida, oh Dios, mi alma tiene sed, de ti, Padre, de justicia, oh Dios, Padre, usted que mora, en las alturas, encontramos hoy, Padre, delante de tu presencia, rogando, Padre, por cada país, por cada municipio, por cada persona, Padre Santo, que van a estar escuchando, estos audios, Dios, rogamos por México, Padre de Gloria, rogamos, Dios, por Venezuela, Padre, rogamos por Perú, rogamos por Uruguay, Padre Santo, rogamos por Nueva York, Padre Santo, rogamos por India, rogamos por África, Padre Santo, rogamos por Perú, oh Dios, por cada uno de los países, Padre Santo, que escuchan, oh Dios, este canal, sé con ellos, Padre Santo, mira su familia, oh Dios, mira la vicisitud, oh Dios, que ellos están pasando, Padre de Gloria, si hay algún enfermo, Padre de Misericordia, pasa tu mano sanadora, y que ellos puedan verlo, Dios, tu mano obrando, tu mano poderosa y fuerte sobre ellos, obrando, Padre Santo, en sanidad, oh Dios, obrando en ellos, Padre Santo, dándole quietud, Padre Santo, oh Dios, Jehová, cuántos se han multiplicado, mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación, en Dios, más tú, Jehová, eres escudo, alrededor de nosotros, oh Dios, tú eres nuestra gloria, Padre Santo, y el que levanta nuestra cabeza, Padre de Gloria, con nuestra voz, Padre, clamamos a usted, y usted nos responderá, Padre, desde su santo monte, Padre de Gloria, si Padre, porque nos acostamos, oh Dios, y dormimos, y despertamos, Padre Santo, porque usted, nos sustenta, a cada uno de nosotros, Padre Santo, no temeremos, Padre, a nadie, no temeremos, oh Dios, ni a diez millares de gente, Padre de Gloria, porque, aunque pongan sitio, contra nosotros, porque Padre Santo, nos levantamos, y confiamos, en que usted, Padre Santo, es nuestra salvación, oh Dios mío, esperanza mía, justicia mía, Padre Santo, porque usted, oh Dios, ha herido, oh Dios, a todos los enemigos, Padre, de nosotros, en la mejilla, y usted ha quebrantado, los dientes, Padre, de los perversos, Padre Santo, nuestra salvación, está en usted, Padre Santo, nuestra bendición, está en usted, cada día, Padre Santo, responde, oh Padre, porque estamos clamando, usted, Padre, un pueblo humillado, Padre, con un corazón, contestado, Padre, delante de tu presencia, nada somos, Padre Santo, pero nos presentamos, delante de usted, Padre, reconociendo, de que usted, está por encima, de cada uno, de nosotros, reconociendo, de que usted, nos hizo a nosotros, y no nosotros, a nosotros mismos, reconociendo, de que usted, es un Dios, de justicia, reconociendo, de que nada, se le escapa, de su mano, repóndenos, Jehová, repóndenos, nuestros clamores, nuestros clamores, Padre de Gloria, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí, oye mi oración, hijos de los hombres, hasta cuando volveréis, mi honra, en infamia, amareis, la vanidad, y buscaréis, la mentira, sabed, pues, que Jehová, ha escogido, al piadoso, para sí, Jehová, oirá, cuando, yo, a él, clamare, temblad, y no pequéis, meditad, en vuestro corazón, estando, en vuestras camas, y callad, ofreced, sacrificio, de justicia, y confiad, en Jehová, muchos son los que dicen, ¿quién no mostrará, el bien? Alzad, sobre nosotros, oh Jehová, la luz, de tu rostro, tú diste alegría, a mi corazón, mayor, que la de ellos, cuando abundaba, su grano, y su mostro, en paz, me acostaré, y así mismo, dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces, vivir, confiado, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera, mi gemil, está atento, a la voz, de mi clamor, rey mío, y Dios mío, porque a ti, oraré, oh Jehová, de mañana, oirá mi voz, de mañana, me presentaré, delante de ti, y esperaré, porque tú, no eres, un Dios, que se complace, en la maldad, el malo, no habitará, junto a ti, los insensatos, no estarán, delante de tus ojos, aborrece, a todos, los que hacen iniquidad, destruirá, a los que hablan mentira, al hombre sanguinario, y engañador, abominará, Jehová, más yo, por la abundancia, de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré, hacia tu santo templo, en tu temor, guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza, delante de mí, tu camino, porque, en la boca de ellos, no hay sinceridad, sus entrañas, son maldad, sepulcro abriento, es su garganta, con su lengua, hablan, linsonjas, castigado, castígalos, oh Dios, caigan, por su mismo consejo, por la maldad, de mucho, oh Dios, se ha enfriado, el amor, de mucho, por la multitud, de sus transgresiones, échalos, fuera, porque se rebelaron, contra ti, pero alegrense, todos los que, en ti confían, den voces de júbilo, para siempre, porque tú, lo defiendes, en ti, se regocijen, los que aman, tu nombre, oh Dios, de justicia, oh mi verdad, eres tú, Jehová, porque tú, oh Jehová, bendecirá al justo, como con un escudo, lo rodeará, de tu favor, Padre, de misericordia, Rey de Reyes, Señor de señores, no mire, oh Dios, no mire, mis maldades, Padre Santo, sino perdónanos, cada una de ellas, Padre Santo, mire lo hambriento, Padre, sé con ellos, Dios, mire, Padre Santo, con cada pueblo, con cada ciudad, Padre Santo, que está pasando, vicisitud, amalgura, oh Dios, que tú seas con ellos, Padre de gloria, te presentamos, Padre, de una manera especial, nuestros familiares, sé con cada uno de ellos, oh Dios, danos quietud, Padre, en medio de la tormenta, Padre Santo, que aprendamos a vivir confiados, como usted, Padre, dormía, en medio de la tormenta, oh Dios, que así cada uno de nosotros, Padre, sabiendo que usted está en nuestra barca, que dormamos tranquilos, Padre, aunque oiga mucha amaldad, Padre, andos, Padre, andar en amor, Padre de misericordia, Dios de justicia, Padre Santo, sé con cada ciudadano, que está entrando, oh Dios, a esta transmisión, sé con cada uno de ellos, Padre, oramos por su familia, oramos por empleo, por cada uno de ellos, oramos, Padre, por papeles, si algunos necesitan algunos papeles, oramos, oh Dios, para que se le haga la vida un poco más cómoda, Padre, aquí en la tierra, Padre Santo, estamos confiados, Padre, cualquiera que sea su voluntad, Padre, hemos aprendido, Padre, estar en la buena y en la mala, oh Dios, hemos aprendido, Padre, a decir como aquel profeta, que aunque no haya vaca en los corrales, oh Dios, aunque no haya nada, Padre, contudo, estaremos confiados en usted, Padre de justicia, Padre de gloria, mire, Padre, Haití, Padre Santo, sea, Padre, con esa población, sea con ese país, Padre, mire que está siendo gobernado, Padre, por sicario, Padre Santo, ayuda allí, Padre, no solo, Padre, a los que siguen tu camino, no solo a los hermanos, pero si thighs no lo Oppen, no solo a los mercy, en sumente, Gracias.